mi mujer se olvidó de mí mi esposo es un egoísta y aquí tenemos a don ángel y a doña adela bienvenidos a quien tiene la razón de nuevo me cambiaron por un bebé seguimos con los bebés qué es lo que pasa bueno llevamos casados 20 años todo muy bien juntos siempre para todos lados etcétera 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 que dijo galder que 20 años no eran nada pero 20 años son 20 años tremendo ladrillo bueno pues el caso es que la hija de ella que tiene 22 años tuvo un bebé el cual tiene ahora dos meses y medio entonces ella se ha convertido en más abuela que esposa entonces al niño éste no lo atienden descuidaron al nene si nosotros somos los más delicados de matrimonio los hombres porque ustedes nos atienden no está tan bien etcétera etcétera pero cuando nace un nieto ahí es la cosa quien te hace la comida quien te lava quien te plancha bueno sin anuncio gratis aquí un rey esito y a ver señora qué pasó con eso bueno no con la comida la planchada la lavada todas esas cosas la plancha de la lavada bueno eso sí ya lo hace vamos a vamos a reconocer las cosas pero problema me vas a dejar hablar chico porque tú te cogiste todo el show para ti sol no todavía queda yo vengo aquí buscando soluciones para este problema y yo confío en lo que usted pueda aconsejar y lo que el público aquí pueda aconsejar porque resulta de que la hija mía es una hija que yo tuve en otro matrimonio y él gentilmente me ha criado a mi hija que tiene ahora 26 años bueno pues entonces es como si fuera de él pero qué pasa que ahora resulta ser de que mi hija ha tenido un niño bebé de dos meses y medio y yo me voy para allá casi todos los días por la mañana y yo vengo a mi casa a las 11 de la noche cuando yo aparezco en mi casa yo aparezco a lavar a esa hora señores a atender la ropa porque tengo rota la lavadora y a cocinar algunas cositas y después ya yo caigo exhausta en la cama pero no se gana su frijita tampoco entonces está creada aquí y allá y el marido entonces acá bueno y de aquel y todavía no le da nada señor le voy a decir una cosa que mi hija de babies no sabe absolutamente tampoco sabía en su tiempo pero tiene que aprender no pero perdóneme si sabía porque lo hizo muy bien para mandarlo a hacer si pudo pero venga venga le hicieron la pregunta y del sexo que porque después de ese maratón yo llego exhausta o sea que no me está atendiendo al hombre tampoco bueno doctora yo me le van a hacer bingo si no tiene su cartón al doctora no es para tanto no es tanto señores porque mire les voy a decir una cosa que yo amo a mi hija con toda mi alma y entonces la hija mía tuvo una cesárea y yo tuve que cuantas mujeres tiene una cesárea su hija iba a estar pero el marido se le puede volar yo no se lo van a volar si no lo cuida usted cree que a mi esposo me lo puede volar yo me voy para allá y yo ayudo a mi hija yo le preparo las cosas del baby las ropitas del baby y a qué hora ayuda a su hija el marido de ella bueno el marido de ella no hace absolutamente nada que bien el marido pero si supo hacer la niña no el niño a un barón es un barón y yo le voy a decir a usted una cosa que mi hija se encuentra en este momento en estado de salud regular ella no puede hacer todo lo del niño y para eso estoy yo que soy su madre porque conmigo porque lo tiene el viejo que es señora volvemos ahora para analizar si es verdad que doña adela tiene que seguir de niñera hasta las 11 de la noche mientras el papá de ese niño no hace nada seguimos aquí en quien tiene la razón y a mí me encanta cuando me caen estos casitos como este de porque mucha gente anda por ahí diciendo que yo soy muy fuerte y que yo atacó los hombres y que yo soy muy drástica y ustedes van a ver hoy porque yo soy drástica cuando yo digo que cuando la gente se casa tiene que hacerse cargo de su muchacho y que en los matrimonios tiene que hacerle frente a sus problemas y que primero está el esposo y después todo lo demás vamos a ver hoy porque yo digo eso dígame mi rey azteca noe méndez bien doctora los tres esta vez estamos de acuerdo que el pobre abuelito tiene la razón y que dice la audiencia el 90 por ciento para enseñar y mire señora que va a llover de abajo para arriba porque rara vez yo estoy de acuerdo con todos y rara vez no está de acuerdo con los otros dos diablitos que tiene al lado ok mire usted número uno porque no le puedo dar la razón yo sé que usted lo está haciendo con la mejor intención que usted quiere ayudar a su hija que su hija tenía una herida de aquí aquí que usted le daba pena porque su hija con una herida de aquí aquí con un niño chiquito eso no es fácil lo entiendo pero su hija se va los sábados a rumbear como entonces ya la herida está bien porque si ya puede bailar la herida está bien entonces a mí su hija no la criticó tanto pero dígale a su nuevo que le mando a decir yo que eres un hijo de la punto suspensivo pero cómo se le ocurre él oye eso la suegra hasta las 11 de la noche cuidando al bebé y él no lo cuida yo puedo entender si mi hija da luz que yo vaya y la cuide hasta que llegue su marido pero cuando llegó su maridito vaya a atender a su mujer y vaya a atender a su hijo porque si usted trajo un hijo al mundo usted es responsable de él es muy bueno ser marido para bailar y para hacer el amor y decir mira mi hijo que bonito también hay que ser marido porque cuando la mujer está vomitando cuando la mujer está esperada eso es marido el que baila ayuda el que coopera con ella entonces usted así no está ayudando porque usted lo que está provocando que ellos dos sean unos irresponsables con su hijo y con su relación eso no la ayuda estamos claros entonces usted va a ir solamente hasta que él llegue hasta qué hora llega bueno llega como a las 10 de la noche no se va bueno se va a las 9 de la mañana y donde que trabaja hasta las 10 de la noche bueno él tiene una gasolinera bueno pues entonces usted ya soy si su hija puede rumbear su hija ya puede cuidar al bebé claro a qué hora llega usted yo a las 10 y pico de la noche también y a qué hora se va pero qué hago yo si ella no está allí no 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 para qué hora usted llega a su año me voy pero espérate un momentico de donde tú te metes usted ve por qué le dije que le iban a hacer bingo yo me meto donde estoy para compensar el que ella no esté allí yo puedo entender que durante cierto tiempo que está trabajando tú vaya y le ayude para que ella vaya al salón para que ella haga cualquier diligencia para que tú le enseñe cualquier cosa de la bebé pero tú tienes que atender tu cartón porque ya los sábados se va a bailar con su maridito y a ti te van a quitar el maridito pero no me diga eso mejor que se lo advierte soldado avisado no muere en guerra pero no está chica tan bueno está donde está entendido tiene 70 años oiga mire no los aparenta además con las tres pastillas que andan por ahí la edad no hay problema pero qué cosa póngase las pilas señora tienda su cartón y óigame bien usted puede cuidarle a su hija para que ella vaya a bailar cuando usted no tenga planes si usted tiene planes que busquen alguien que cuide el bebé o que se sacrifiquen no sabe las noches que yo dejé de salir y los shows que yo dejé de ver y las cosas que yo dejé de hacer para cuidar a mi hija o porque mi hija se enfermó fueron muchas pero eso es parte de ese vínculo especial que tú creas con tus hijos claro que si tú no lo vives no lo crea entonces deje a su hija ser madre ya usted fue madre ahora se esposa que se sube ver ahora y gracias por haber venido y gracias a todos ustedes